Bien, en este vídeo voy a enseñar cómo hacer un programa en java que muestre la tabla de multiplicar para ello nos vamos aquí en el bin y vamos a crear un nuevo proyecto le damos java application siguiente ponemos tabla multiplicar y le damos finish ahora me da un poquito en carga una vez cargado nuestro programa nos vamos aquí al final y vamos a crear una variable entera que se llame resultado y ahora vamos a crear dos bucles for, para ello vamos a hacer for, vamos a crear la variable int y plus, plus creamos otro fork vale ponemos o y aquí otro o ahora ponemos resultado igual y ponemos i por o y ahora ponemos un sub y aquí vamos a poner i por o igual como aquí resultado vamos a ver que tal nos ha salido el programa le damos aquí a play y Gracias.